Música Muy buenas a todos, saludos un día más. Hoy en esta edición especial de Info Utrera, en la que les contamos las noticias que han ido marcando la semana, pero que hoy tenemos que empezar con esa actualidad más inmediata. Y es que un niño tuvo que ser rescatado cuando iba en el interior de un coche a la deriva y una guardería ha tenido que cerrar por inundaciones. Son los principales estragos que ha dejado la borrasca en Utrera. La jornada del jueves 19 de octubre ha vuelto a sembrar el miedo entre los vecinos de Utrera. Afortunadamente, en esta ocasión, la rápida actuación de los servicios de emergencia evitaron males mayores. Sí que se han registrado cientos de incidencias repartidas por la ciudad. Y es que en solo 20 minutos cayeron 35 litros por metro cuadrado, llegando a una intensidad máxima de 151 litros por metro cuadrado a la hora. Todo ello según los datos de Meteo Utrera, acompañado además por fuertes vientos en la jornada. Entre las incidencias más destacadas se encuentra el rescate de un niño por parte de un miembro del cuerpo de bomberos. El menor se encontraba en el interior de un vehículo que se movía a la deriva, arrastrado por el agua junto al puente de las alcantarillas. El niño se encontraba solo en el interior del vehículo, pues su padre había salido del coche en busca de ayuda. Afortunadamente, todo quedó en un susto. Más allá de este suceso, la peor parte se la han llevado esos vecinos que contemplaban atónitos cómo sus viviendas se anegaban en apenas minutos. Una dura imagen que recordaba lo vivido en la ciudad en 2007. De hecho, ha vuelto a producirse en algunas barriadas históricamente susceptibles a este problema, como el caso de la barriada Coca de la Piñera y también otros puntos, como la Avenida del Ejército, la Calle Seguirilla, la Avenida de los Palacios Juan XXIII y varios garajes situados en diferentes puntos de la localidad. Situación compleja también la que se vivió al final de la zona del Junquillo, donde los vecinos quedaron atrapados a un lado y otro de la carretera, después de que el agua de las escorrentías sobrepasase el viario. Fue necesaria la actuación de una excavadora para aportar tierra y crear una zona de paso. En cuanto a las pedanías, no ha habido ninguna incidencia destacada, aunque se había previsto un generador en Guadalema de los Tintero, por si hubiese sido preciso. Y aunque este viernes luce el sol y algunos puntos parece que nada de esto haya pasado, otros lugares afrontan una jornada difícil. Es el caso de la del personal de la Guardería Pública La Fuente, que pese a tomar precauciones no ha podido evitar que las instalaciones se hayan inundado por completo. A su llegada al centro han descubierto que el agua había entrado por las puertas y por las rendijas, hasta ocupar las aulas, el comedor, la cocina y las restantes zonas de uso común. Por este motivo se han visto obligados a suspender las clases durante este viernes. Ahora se centran en las labores de limpieza para que el próximo lunes puedan volver a prestar servicio habitual, que esperan que así sea. Por su parte, el Ayuntamiento de Utrera ha explicado que afortunadamente no hay que lamentar daños de consideración, más allá de estas incidencias. Gracias todo ello a la labor conjunta de las delegaciones de obras e infraestructuras, limpieza viaria, parques y jardines, bomberos, protección civil y policía local. En total han participado en el dispositivo especial un contingente de 52 personas y 12 vehículos, entre ellos un camión de desatascos y una excavadora. Restan por evaluar los daños en el arbolado, el cableado y las infraestructuras, que ahora se encuentran analizando, pues han querido priorizar la seguridad de la población. El alcalde de Utrera, Curro Jiménez, ha destacado la buena coordinación y la rapidez en las actuaciones. Al tiempo, que se ha mostrado crítico con la farta de limpieza por parte del Huesna que acusaban los husillos. Por su parte, el delegado de obras, José Antonio López León, ha señalado que otro problema que se han encontrado es que las rejillas de muchos puntos se habían quedado tapadas por el alquitrán del asfaltado llevado a cabo el pasado mes de mayo. Y aunque el pronóstico del tiempo augura el fin del temporal, los efectivos estarán localizables por si fuese necesario. Y además de esta realidad que han vivido muchos utreranos y que afortunadamente parece estabilizarse, tenemos también otros acontecimientos en la ciudad. Y es que Utrera es una de las sedes de la Raider Andalucía, el mayor encuentro motero de la comunidad. Se celebra aquí en nuestra localidad. Es uno de los puntos de sellado. Y por aquí están pasando centenares de moteros en estas jornadas. Lo harán durante todo el fin de semana. Nosotros ya hemos visitado ese punto de sellado instalado en la Casa de la Cultura de Utrera. Y hemos recogido muchos testimonios que le mostraremos el lunes en un reportaje completo. Pero aquí tienen un adelanto. Y ahora sí, hacemos balance de esas noticias de la semana que han ido marcando la actualidad local en la que ha habido mucha política. También el tiempo, por supuesto, ha sido uno de los protagonistas. Sociedad, cultura y mucho más que se lo hemos contado. Así en Telecable. Sí, la verdad es que comenzaron las obras a la cuestión de unos 20 días. Eso es un proyecto que hemos recuperado de esos antiguos proyectos que estaban pendientes. Que no se entiende cómo no se llegaban a cabo. Con la importancia tan importante que tenía de esa imagen de la gente que iban a Vista Alegre. Y con el parque que se está haciendo periurbano, ese de la zona de Vista Alegre. Y se veía esa zona de descompraje. La verdad es que en el momento que nosotros entramos a gobernar, ya el alcalde nos comentó de varias cosas que teníamos que entrar de lleno para afrontarlas lo más próximamente posible y lo más rápido. Y entre ellas estaba ese del vertedero. Es una obra, máquina de sellamiento, para dar una imagen del suelo continuo en el sentido de que hay muchos altibajos y combros, uralitas. Había una serie de cosas que dañaban mucho lo que es la imagen de nuestro pueblo y en ese caso por la zona aquella. Yo estuve allí viéndolo cuando estaba en la oposición y fui a Arseprona y hice la denuncia correspondiente porque se veía que incluso eran materiales del propio ayuntamiento. Que lo estarían ahí acopiando para el día de mañana retirarlo, pero nunca llegó ese día de mañana hasta que hemos venido nosotros llegando con ese día de mañana y volver a limpiarlo y ponerlo en condiciones. El trabajo consiste en que estas zonas que tenían mucha toxicidad para llevarlos a vertederos controlados, cosas que no se podían enterrar y que eran bastante voluminosas. Entonces, esas impurezas se han llevado a vertederos controlados, o sea, vertederos homologados. Y la otra parte era allanar perfectamente con lo que es la tierra buena que se podía hacer, allanar y dejarlo completamente sellado y respetar lo que es el circuito de motocroc, que también están haciendo allí chavales. Y era más que nada eso, da una imagen. Y sobre todo quitar la zona que era contaminante, como quien dice, quitarla y llevarla a vertederos controlados. Eso salía de inicio sobre unos 160.000 euros, pero la empresa que la cogió, que es Santiago, una empresa de transporte, ha hecho una buena oferta, la cogió por 150.000 euros. Y a la vez ha hecho una mejora que venía puesta en el proyecto y ellos la han cogido también para hacerla de unos 22.000 euros de todo el vallado de la zona y queda completamente cerrado el vallado. Se le abren una serie de puertas para que entren para el circuito de motocroc, para que entren en la zona, pero queda ya estanco y cerrado. Posiblemente en esta semana iban a empezar ya lo que es el vallado y yo creo que en dos semanas ya podremos disfrutar de esa zona otra vez limpia. Sí, mira, los tenemos ahí a punto de salir ya, se están dando la concesión a las empresas, son pequeños proyectos que están optando, se le están invitando a empresas australanas, pequeñas empresas australanas para que también tengan opción a coger obras pequeñas por parte del ayuntamiento. Y son una es la pavimentación, un tema que la ONCE llevaba también tiempo reclamándolo una vez que se llevó a cabo la obra de la mejora en la calle Santiago Montoto. Entonces, claro, ahí la acera es bastante pequeña, los carros de personas con asencialidad reducida pues no podían entrar lo que es en el resto. Entonces, se le ha hecho un proyecto para subir todo lo que son el adoquinao y poder ellos entrar. Es una demanda que llevaba tiempo, la ONCE. Terminar barreras arquitectos. Exactamente, era una demanda que lo llevaba mucho tiempo lo que es la ONCE. Se reunió con el alcalde y la verdad es un autor prioritario que nos mandó a hacer de obras para llevar a cabo esa obra. Y después hay una serie de obras también, la pedanía demandada por la gente que vive en aquella pedanía sobre temas de dos edificios, más que nada, que se tenían humedades, se les mojaba. Y esos proyectos también los hemos sacado ya a licitación para que esa pedanía también ha sido un tema del alcalde comentar que había que priorizar esas pequeñas cosas porque son sitios donde hacen zumbas, sitios donde van los niños a estudiar, son pequeñas cosas que se entretienen allí lo que son la gente de la pedanía. Y también lo tenemos ya a punto de salir. Posiblemente semana que viene o la próxima estarán ya en funcionamiento lo que son las obras que se van a llevar a cabo. José Antonio, ¿consideras importante no desatender esas obras menores en contraposición de los grandes proyectos que también siguen adelante? Sí, nosotros cuando estábamos en la otra época de gobernando también hicimos varias obras de envergadura, como fue la biblioteca, el centro de estudio, la piscina cubierta. Sí, se hicieron, pero siempre también nunca olvidábamos la pequeña obra de llevar a cabo los arreglos de parques infantiles, pequeñas obras de distintos acerados, pequeñas obras de unas modificaciones en lo que son edificios municipales. Nunca habíamos olvidado esas pequeñas obras porque a la vez son las que se ven el día a día también, pero claro, las obras grandes se pueden hacer. Yo estaré de acuerdo con algunas que el otro equipo de gobierno ha hecho y otras no, pero bueno, esas son herencias que tenemos que llevar para adelante. Pero bueno, las nuestras, prefiero otras mejores que esas de tanto volumen como es la vereda, porque esa vereda ahí, levantarla todo a tope, quitar todos los aparcamientos, sacrificar la cantidad de naranjo que han sacrificado, que no lo entiendo cuando eso se recupera en su cepillón y se vuelve a llevar a viveros y el día de mañana se pone en cualquier sitio, no llegar a machacarlo, quitarlo, no lo entiendo, quitar todos los aparcamientos y a la vez unas obras que todo el mundo está comprobando que no se está llevando a cabo lo que son los alcantarillados, hacer lo que es la línea de saneamiento nueva, una serie de obras que a las consecuencias tendremos como María Arba, pegará el reventón porque no nos ha tocado lo que son las infraestructuras internas y después las consecuencias pues las tendremos. A mí no me gusta hacer esa serie de obras, a mí me gusta hacer la serie de obras completa. Estamos aquí hoy, voy a deciros que el 18 de octubre es el Día Mundial de la Protección de la Naturaleza y el pasado 14 de octubre, que fue el pasado sábado, pues fue el Día Mundial de las Aves Migratorias que es sobre lo que versa el vídeo que nosotros vamos a presentar. Vamos a presentar un vídeo del brazo del este que creemos que hay mucha gente pues que no conoce esta maravilla. Deciros que el brazo del este es uno de los antiguos brazos en que se dividía el río Guadalquivir en su recorrido por las marismas hacia la desembocadura en San Luca de Barrameda. Se situó unos 17 kilómetros al sur de Sevilla y a 25 kilómetros al oeste de la población de Utrera. Con una extensión aproximada de 1.653 hectáreas, este paraje natural, aparte del término municipal de Utrera, también se extiende por parte de los términos de la Puebla del Río, de Corea del Río, de Dos Hermanas, de la Cabeza de San Juan y de Lebrija. Desde las grandes intervenciones humanas efectuadas desde comienzos del siglo pasado, se ha convertido en una zona húmeda de excepcional importancia para la avifauna. Tiene un relieve totalmente llano el cauce del brazo del este, de oscuro a lo largo de sus 39 kilómetros. En sucesivos meandros, acompañados por una rica vegetación acuática y multitud de aves. Todo un espectáculo digno de observación, especialmente en verano, cuando este paraje natural se convierte en un refugio vital para las especies que huyen de Doñana por el agotamiento de sus reservas hídricas. La declaración del brazo del este como paraje natural se fundamentó principalmente en la zona existente en el mismo, siendo el grupo de mayor interés el de las aves, por la importancia de las especies y el elevado número que alcanza a las poblaciones de algunas de ellas. También tiene la declaración de zonas de especial protección para las aves cepas, que le permiten formar parte de la red Natura 2003, que se configura a nivel de toda la Unión Europea. Por otra parte, su localización en las marimas del Guadalquivir le confiere una importancia estratégica, ya que actúa como punto de descanso en la escala migratoria de aves como hábitat alternativo a la especie existente en el Parque Nacional de Doñana, cuando las condiciones en este espacio son desfavorables, especialmente en verano, que es cuando se agota las reservas hídricas, pero que en el brazo del este se mantienen gracias al agua sobrante de las canalizaciones y desagües de los cultivos. Este año de 2023 parece ser que es el año más seco en toda la historia desde que se tienen registros climáticos. Por eso, el que estemos hoy aquí, día 13 de octubre, en este paraje natural verdaderamente edénico, pues no se le puede pasar a uno por la cabeza que esto se encuentra en nuestro término municipal. Estamos en el brazo del este, cercano a lo que es la pedanía de Utrera de Pinzón y podéis comprobar la cantidad de aves migratorias que vienen y que están aquí, en esta zona del brazo del este, en este año en particular, porque Doñana está especialmente seco. Queremos presentaros un vídeo para que los ciudadanos y las ciudadanas de Utrera conozcan las maravillas que tenemos en el término municipal, que es el brazo del este. Los humedales son acogedores lugares para las chaves, ya que los utilizan como paradas estacionales durante las largas migraciones, donde ellos encuentran protección, refugio y alimento. En este caso, hoy mismo, el Ministerio de Interior del Gobierno de España ha decidido tomar medidas preventivas a situarse el país en nivel 4 por amenaza terrorista, lo que supone alto riesgo de ataque. Así lo ha acordado la Mesa de Evaluación de Amenaza Terrorista en una reunión celebrada en la mañana de este jueves de manera extraordinaria, atendiendo las informaciones de la inteligencia y operativas disponibles, especialmente relacionadas con el ataque de Hamas contra Israel y la respuesta del Estado de este en Gaza. Entre las instrucciones facilitadas por el Ministerio para complementar las incluidas en ese nivel 4 se encuentran las siguientes. Reforzar las medidas policiales de prevención, protección y respuesta antiterrorista en las embajadas de Israel, Turquía, Palestina, Líbano y Jordania, así como en los lugares de culto económicos o de otro tipo existentes en nuestro país. Igualmente, se desarrollarán estas medidas en las embajadas y representaciones diplomáticas de la Unión Europea y sus Estados miembros, en especial las de Francia, Suecia y Dinamarca. Se hará lo mismo en las embajadas españolas de Estados Unidos y Reino Unido. El Ministerio de Interior reforzará también la seguridad en eventos y en festividades relevantes para las comunidades religiosas, así como en días señalados por parte de las organizaciones terroristas para llevar a cabo cualquier tipo de acción violenta. Por último, llamamiento especial para que los miembros y fuerzas de seguridad estrenen medidas y estrenen también todas esas recomendaciones de autoprotección. Todo ello ha sido trasladado y puesto en conocimiento de las distintas comunidades autónomas, también de Andalucía. La jornada festiva del 12 de octubre se tiñó de luto por la muerte de un hombre de 58 años arrollado por un tren de media distancia a su paso por Utrera. A las 9 y media de la mañana, el maquinista daba la voz de alerta a los servicios de emergencias a través del teléfono 112. Guardia Civil, Policía Local y Bomberos de la Diputación se trasladaron de inmediato al lugar del suceso, situado en el kilómetro 2,8 de la línea Sevilla-Málaga, en una zona cercana al polígono industrial El Limonar. El tren permaneció parado durante dos horas con los viajeros en su interior, hasta que se produjo el levantamiento del cadáver. Tras ello, se reanudó la circulación, pudiendo completar su viaje hasta Sevilla. Igualmente, al tratarse de una vía de sentido único, tuvieron que ser desalojados otros dos trenes de media distancia de esa misma línea, uno en cada sentido de la circulación. Fueron transportados por carretera entre las localidades de Sevilla y Araal. Los agentes investigan ahora el motivo del suceso. Y vamos con la crónica de sucesos y tribunales. El mismo vecino de Utrera, que asesinó a su mujer en 2004 dejando huérfanos a sus tres hijos, acaba de ser condenado por violar a la hija de su sobrina. La Audiencia de Sevilla ha condenado a 15 años de cárcel a este vecino de Utrera por agredir sexualmente a la menor de 12 años de edad. Además de la pena de prisión, se le impone libertad vigilada, prohibición de acercarse a la víctima y la inhabilitación para trabajos con menores. Deberá indemnizar a la víctima con 9.000 euros por daño moral y 245 euros por las lesiones físicas causadas. Según recoge el diario de Sevilla citando la sentencia condenatoria, los hechos ocurrieron sobre las 11 de la noche del 9 de mayo de 2021. El acusado disfrutaba de un permiso de seis días y estaba en casa de su sobrina, que era la única familiar que le brindaba esa hospitalidad cuando salía de prisión. Aquella noche propuso a la menor salir a comprar chucherías y ya en el coche condujo hacia una zona rural deshabitada de los palacios y Villafranca. Fingiendo que se había quedado sin gasolina, paró la marcha. Cuando la menor se bajó para ir andando hacia el pueblo, él la rodeó con el brazo. A sentir una clara desconfianza, intentó huir. Como estaban en una zona de tierra y sin apenas iluminación, la víctima tropezó y cayó. El procesado se abalanzó sobre ella hasta dificultarle la respiración provocándole incluso el vómito. A continuación la desvistió y la amenazó diciéndole que si no lo hacía sería peor. La niña entró en pánico, ya que al conocer que él se encontraba cumpliendo una pena por delito de asesinato, estaba convencida de que era capaz de acabar con su vida. El condenado consumó la violación y llevó a la niña a casa de su abuela paterna, no sin antes persuadirla para que no contase a su madre lo sucedido. Como consecuencia de la agresión, sufrió varias heridas en los genitales, donde los forenses hallaron ADN del acusado, pero también en la espalda, los brazos, el cuello y la cara. La sentencia se basa en el testimonio de la víctima, respaldado por otras pruebas, y aplica los agravantes de abuso de superioridad y confianza. Ante este caso, el tribunal ha aplicado la legislación más favorable, es decir, la conocida ley del solo sí, es sí, que impone la pena máxima para el delito de agresión sexual debido a la gravedad del ataque. El autor de la violación, que responde a las iniciales de AR, tenía una condena anterior por el asesinato de su pareja en 2004. Fue juzgado en febrero del 2008, momento en que la audiencia de Sevilla lo condenó a 24 años y medio de cárcel. Esta ha sido la respuesta que ha dado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, después de las declaraciones que ésta ofreció durante una visita a Nueva York, en las que atribuía a Madrid el título de Capital Mundial del Flamenco. Unas declaraciones que han suscitado numerosas críticas, y entre ellas las del presidente de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Lo escuchamos. Yo respeto muchísimo a mi compañera y amiga Isabel Díaz Ayuso, pero si hablamos de capitalidad del flamenco, creo que nada más que Jerez, Utrera, Sevilla, Andalucía, yo creo que sin duda alguna es la cuna del flamenco, la cuna del arte si me lo permite, y en esa medida nosotros nos sentimos legítimos representantes de esa cultura, de esa tradición que es el flamenco. ¿No estás siempre de acuerdo con él? Pues en eso no vamos a estar de acuerdo. En otras cosas sí, pero en eso no vamos a estar de acuerdo. La Peña Bética de Utrera cumplía 50 años de historia y quiso celebrarlo con todos los aficionados. El presidente del Real Betis, Ángel Aro, el entrenador Manuel Peregrini, el jugador Héctor Bellerín y otras personalidades del club se dieron cita en las instalaciones de la Plaza de Santa Ana para participar en un emotivo acto conmemorativo. Acompañado por otros miembros de la directiva, el presidente de la Peña Bética de Utrera, Enrique Loyo, destacó la labor de esas personas que han mantenido viva esta institución a lo largo de su historia, con mención especial para el desaparecido Pepe Montoro, el que fuera vicepresidente del club. La jornada también tuvo otros alicientes, como la visita de Palmerín, la mascota del equipo, el himno interpretado por el guitarrista Alejandro Fernández y la canción Soy del Betis en la voz de Manuel de Angustias. La celebración, que contó con un buen número de aficionados que quisieron acompañarlos y vivirlo, también continuará el sábado con actuación de varios grupos de música en directo a las puertas de la propia Peña Bética. Nos quedamos con unos instantes, aunque podrán ver el reportaje completo a lo largo de la jornada aquí en Telecable Utrera. Buenas tardes a todos los asistentes a este solemne acto donde celebramos el 50 aniversario de la Peña Bética de Utrera. En primer lugar, me gustaría agradecer la presencia del señor delegado de Deporte y Bético del Universo, Israel Bajón, y demás representantes políticos, y, como no, a la comitiva del Real Betis Balompié, formada por nuestro presidente Ángel Aro, el ídolo de nuestra afición, Héctor Bellerín, y nuestro entrenador, Manuel Peregrín, y demás representantes de la comitiva. Agradecer la presencia de los representantes de la Peña Bética Utrera Fang, de nuestros hermanos de la Peña Bética, José Antonio Caro de Estepa, a nuestra familia bética, a los socios, y a todos los socios veteranos y fundadores de nuestra institución. Como actual presidente de esta, nuestra Peña, me siento muy orgulloso de poder decir que es una de las Peñas más antigua y con mayor número de socios, no olvidando que el camino nunca fue fácil. Por ello, es justo reconocer el cariño, esfuerzo y dedicación de los anteriores presidentes y de sus juntas directivas. Volviendo a nuestras raíces béticas, no puedo dejar de agradecer a aquellos béticos fundadores que con toda la evolución y esfuerzo hicieron posible que a día de hoy nos encontremos aquí. A lo largo de estos 50 años, nos ha acompañado su espíritu como modelo a seguir. No quiero dejarme a nadie atrás, pero recuerdo como a tanto a nuestro capitán, Rafael Araujo Lara, Pepe Bascón, Rafael de Puerto, Julio, Miguel y a otros que están hoy aquí, que los estoy viendo, a Juan Badecillo, a Miguel, a Manolito y más que me quedan en la memoria. Y, como no, hacer una misión especial a Pepe Montoro, que llevaba a Gala, Cés, Utrerano y Betty, por todos los sucios que han venido a la paz. Por último, me van a permitir agradecer el esfuerzo diario que hace la actual Junta Directiva a la que presido. Manuel Egea, Antonio Bejine, Domingo, el vicepresidente, David, Caro, Alevado Martín y Augusto de Ríos. Gracias a su labor, es posible convivir y disfrutar de nuestra peña y de nuestro Betty. Buenas tardes, viva el Betty y viva la peña de la gente. Sí, la Cickelschao es la exposición nacional de cría del Pasto Alemán, el Campeonato de España, para que todo el mundo lo entienda, y la verdad que es una gran satisfacción de que se haga en Utrera, que es la segunda vez que se hace en Andalucía, el club tiene de historia ya casi 50 años, y entonces, pues, es una gran satisfacción de que lo tengamos aquí en Utrera, porque esto, tenemos 500 ejemplares inscritos, que, es el tercer campeonato más importante que hay en Europa de una sola raza y uno de los más importantes en el mundo. El viernes empieza desde las nueve y media de la mañana a las nueve de la noche, el sábado, desde las siete de la mañana que empiezan las pruebas de protección, las pruebas de protección, los perros de trabajo, que son los perros que tienen más de dos años, que tienen ya pruebas de trabajo, salen a una prueba de protección donde el figurante con la manga, el perro tiene que morder, tiene que soltar la orden, tiene que hacer la vigilancia, que es muy atractivo y seguimos después ya hasta las citas de la tarde con diferentes categorías, porque esto va por edades y por sexos, cachorros de 4 a 6, de 6 a 9, de 9 a 12, muy jóvenes machos, muy jóvenes hembras, clase abierta, clase de trabajo y van sobre todo pues en su horario a través de los tres días que los juzgan 12 jueces que vienen de, uno viene de Ecuador, los demás son españoles, de Alemania, de Francia y otros países más, y Italia también, el domingo a las 8, de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde, que es el último día, ese es el día también más atractivo también porque es cuando concursan los perros ya adultos, que es la clase absoluta, la más importante, porque todo empieza desde cachorro, que son jóvenes promesas, hasta que el perro ya es adulto, y es donde ya es la clase más importante, a las 12 y media de la mañana tocará la banda Ciudad Utrera, la cual yo dirijo, se le va a hacer un homenaje póstumo al presidente del Real Club, falleció hace unos meses, se le va a hacer un homenaje, una ofrenda de flores y la banda de música le va a tocar una marcha fúnebre en su honor, viene la viuda de Bilbao y demás, a las 2 de la tarde se entrega el trofeo a Ciudad Utrera a la mejor ejemplar nacido en España, de clase de trabajo hembra, que será el señor alcalde el que entregue la placa, y en fin, vamos a pasar un día muy importante todos estos días con nuestros amigos los perros del Pasto Alemán, en el San Juan Bosco, en el Anexo y en el Estadio San Juan Bosco, en los dos campos, porque van alternando también diferentes actividades, el Anexo y el San Juan Bosco, y pasaremos, allí va a haber también, para poder degustar las tapas y demás, que este año lo ha acogido el Comedio Social, a beneficio del Comedio Social, que tan buena labor hacen en Utrera. Espero que el público de Utrera acuda para que vean los organizadores que el pueblo responde ante estos eventos que se hacen con tanto cariño y tanto sacrificio, porque de todo esto tienen un gran trabajo detrás, llevamos un año preparando todo esto, y espero que el pueblo acuda y pasemos un fin de semana muy agradable con nuestros amigos el perro del Pasto Alemán. Y hasta aquí la actualidad de la semana, cada día tienen una cita a la una y media en directo aquí en Telecable, también pueden seguirnos a través de nuestra emisión en Facebook, en YouTube y también en las redes sociales, estamos en TikTok. No tienen excusas para estar informados, aquí os esperamos en Telecable, que pasen buen fin de semana. ¡Suscríbete al canal!